Hola, hola, muy buenas, muy buenas mi gente. Aquí estamos fuera trabajando una obra de Puring que hice hace tiempo. Es una obra de un metro por un metro, una la verdad, una obra con unos efectos muy chulos, muy bonitos, originales y únicos. Están en la Galería Medusa, donde están muchas que podéis ver, de esas obras, bueno, mogollón de todos los colores, todos los efectos. A ver, vamos a hacer una técnica generosa, agradecida, con materiales muy sencillos. Una obra que ya está hecha, sea lo que sea, del Puring, y vamos a poner directamente un gel lavavajillas, la que usamos para lavar la lavavajilla de casa. Un material sencillo que se puede lograr. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mirad, estoy echando líneas, líneas, según el dibujo que hay en la obra. Vale, entonces pongo el gel de lavavajillas, el más barato que hay en el mercado, lo estoy usando, me cuesta menos de un euro. Entonces lo pongo y eso me sirve para un aislante. Tranquilidad que voy con esta técnica, voy a enseñar un montón de efectos y texturas, solo usando un gel de lavavajillas. Lo que pasa, el gel sirve, el detergente este sirve como un aislante, donde toco, donde toca ahí en la obra, pues va a tapar y no se va a tocar nada. Un aislante. Fijaos, vais a entender lo que es aislante. Ahora pongo un spray de color rojo cereza, un color muy bonito. Entonces la parte donde está el gel no se va a tocar, lo va a proteger y se va a ver la base. No quise poner solo un color aquí en esta obra, hice más colores, un color cereza y después un color así naranja fluorescente, un poco, para que da más tonos. Y al final estoy poniendo negro. Mi gente, tranquilidad, que voy a ofrecer un montón de tutoriales sobre esta técnica, ¿vale? Ahora lo relleno de negro para crear más efectos. Y como tengo muchas obras parecidas a esta, entonces quise sacar más efectos y texturas todavía con una manera muy sencilla. Vamos a disfrutar de esta técnica, pero un montón, porque podemos sacar muchos, muchos efectos. Y yo estoy deseando, esperando, a ver, llega el momento fantástico, un momento de alegría cuando echo el agua. Aquí estoy con el spray y después lo dejo secar un poco. Y como estoy haciéndolo al aire libre, pues cinco minutos ya está seco. Ok, fijaos, fijaos lo que estoy haciendo. Parece una locura, pero la verdad, ya veráis que da unos efectos espectaculares. En los próximos vídeos voy a explicar esta técnica, pero perfectamente, y dar todos los trucos para que salgan unas texturas buenísimas, de verdad, con una manera muy sencilla. Ok, la gente suele hacerlo, los artistas suelen hacerlo con espuma, yo lo hago de esta forma, con instrumentos básicos. A ver, ahora es el momento de la alegría. Cuando toca echar, ya después de cinco minutos, echar agua. Fijaos cómo queda con el gel. Y ahora al ataque. Mira qué locura, mira. Hay que echar agua ahí, con una potencia, y se va a quitar todo el gel. Entonces, quitando el gel, se va a ver lo que quedó de la obra. Aquí una locura total. Así quería enseñarlo a mi gente, porque después en el taller me cuesta hacer esto. Vale, pero voy a presentar unos vídeos donde explico la técnica tranquilamente, con todos sus trucos, para que quede el efecto intacto. Ahí echando agua, hay que echar para quitar todo el detergente. Una locura. Pero la verdad, ahí es donde se disfruta. Es que estás quitando y estás viendo los efectos. Guau, qué alegría. Qué alegría. A ver, ojalá guste a mi gente este efecto. La verdad que mola muchísimo y da otro tono diferente. Fijaos, por favor. Fijaos. Era un abstracto muy bonito, pero era pálido. Entonces le dé más fuerza. Como ya existe en la galería, pues estos efectos, pues va a cambiar un poco. Y así se puede sacar más y muchos más efectos y texturas. Lo presentaré en los próximos vídeos. Vamos a ver qué se puede hacer. La verdad, un lujo total, un lujo total, gente. Ahí se seca. No hay ningún miedo. Nuestra pintura del pudding lleva cola. Entonces no hay agobio en echar agua. Fijaos, por favor, mi gente. Y decirme. Mira. Ahí está. Una cosa bella, bonita. Y la manera, lo que importa más, la manera de hacer más sencilla. La más. Pues nada, mi gente. Quedamos con este efecto, con esa textura. Sobre todo, por la manera más sencilla hecha. Pues nada, hasta la próxima, mi gente. Que viene más y más cosas. Hasta la próxima.